El Sindicato Comisiones Sobreras ha denunciado este jueves los problemas derivados de que un tercio de los trabajadores apenas lleguen al salario mínimo interprofesional. Con el SMI por debajo del salario medio, es decir, con un SMI por debajo de los 1.200 euros, es muy difícil sobrevivir y desde luego es muy difícil consumir. Por lo tanto, si queremos que la salida de la pandemia tenga un verdadero impulso, desde luego necesitamos que las empresas y los grandes sectores empresariales abandonen la idea de que es el SMI bajo o es la precariedad el único motor de su economía. El motor de su economía estará precisamente en lo contrario, en la firma de convenios con dignidad para que las personas puedan no ser animales consumistas, pero sí personas que puedan consumir lo necesario para vivir con dignidad. El sindicato subrayó que la provincia de Guadalajara, puntera en sinestralidad laboral, es un buen banco de pruebas para lograr mejoras. Nosotros tenemos perfectamente ubicado en el sindicato que la sinestralidad laboral está íntimamente relacionada con la temporalidad y con las jornadas prolongadas. Y en Guadalajara va a haber un problema de primer orden de salud en unos años, lo vamos a ver, porque todas esas lesiones musculoesqueléticas van a acabar en muchas incapacidades. Y eso lo vamos a ver en 10-20 años, sin lugar a dudas vamos a ver un volumen en Guadalajara importantísimo de incapacidades laborales. El secretario regional de Comisiones Obreras estableció como tareas pendientes del Gobierno Nacional la subida del salario mínimo, eliminar los aspectos lesivos de la reforma laboral y apuntarla al sistema público de pensiones. A nivel regional, Paco de la Rosa apostó por la constitución de una mesa del diálogo social. Tendremos que apostar porque haya igualdad salarial, porque haya igualdad de trato. Habrá que apostar por abolir de esta tierra el maltrato, el machismo, la violencia machista. Tendremos que hablar de un proyecto que deberemos elevar a nivel nacional para hablar del futuro de esta tierra en materia hídrica. Queremos hablar de agua, queremos hablar de trasvases o de no trasvases. Queremos hablar de infraestructuras, queremos hablar de transportes. Queremos hablar de servicios públicos y lo pongo en negrita y en mayícula, de servicios públicos esenciales.